Hola que tal amigos soy Jack Durán y finalmente ha llegado ese momento por el cual todos ustedes han estado esperando que es el sorteo de los 100 mil suscriptores y antes de comenzar desde lo más profundo de mi corazón con completa honestidad y humildad quiero darles un gran pero un gran abrazo a todas aquellas personas que han estado apoyándome de verdad les agradezco muchísimo a ustedes que son mis suscriptores porque gracias al hecho de que estén periódicamente revisando mis vídeos pues le han dado un impulso increíble a este canal y para mí ha sido un sueño hecho realidad y aún no lo puedo creer todo ha pasado muy rápido de repente volteo y ya son 110 mil suscriptores y estoy que no ni siquiera tengo palabras para expresar todo esto que siento la enorme gratitud todo ese apoyo los buenos ánimos que todos los días me mandan mensajes por facebook por twitter en los mismos vídeos me dicen que le sigue echando ganas porque este es un proyecto que la verdad yo amo con todo mi corazón porque quiero derrochar y compartir con ustedes mi pasión por esta increíble serie que es la mejor del momento la más famosa del mundo que es game of thrones y me encanta ese nivel de entusiasmo que ustedes también están manifestando así que no podría estar más contento con esta temporada que estoy viviendo la verdad es que no había tenido la oportunidad en los últimos días por tanto trabajo de darme por lo menos un espacio un break o un descanso para darme cuenta de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor de repente el día después de que alcancé los 100 mil suscriptores se murió mi perrita luna entonces estuve así como que un poco extraño porque había estado con nuestra familia por 16 largos años y de ahí se vino mucho trabajo muchas ediciones de vídeos y la verdad es que quería darme ese instante por lo menos para escribir algo en facebook o en las redes sociales manifestando mi agradecimiento y eventualmente lo voy a hacer pero primero esto que es lo importante porque ustedes se lo merecen sin su apoyo la verdad es que nada de esto hubiera sucedido y pues yo estoy feliz muy pero muy feliz así que chicos nuevamente y aunque suene repetitivo gracias mil gracias por hacer de este canal tan grande como lo es en la actualidad y bueno vamos a comenzar entonces con estos increíbles premios que van a desfilar ahora frente a ustedes aquí en la cámara para esto vengo bien vestido apropiado para la ocasión estoy con esta camiseta que dice ya sé que está rara y hay un typo hay un error ahí de la persona que que fabricó y dice kings of the north que ya traducido sería como reyes del norte y que yo sepa nunca ha habido reyes del norte hay tigres del norte pero eso es un grupo de de género grupero o de banda o no sé de norteño no pero en este caso no sé a quién se le ocurrió de todas formas mira aunque sea con el error este garrafal que estamos mostrando aquí porque debería de decir king of the north o king in the north más bien el rey en el norte eso es lo que debería decir in the north no of the north pero bueno me ha encantado la playera está como dirían allá en españa guapísima muy chula acá en tijuana utilizamos ese adjetivo calificativo que es está muy curada ok así que ahí está la palabra para todas aquellas personas que quieran empezar a hablar como los oriundos de esta increíble ciudad fronteriza que es está muy curada ok para los demás está muy cool está muy guay está genial está estupenda de la casa stark porque ya saben que yo soy gran gran pues fanático de esta casa y los apoyo por completo así que me ha gustado bastante y por eso la he comprado así que ahí está chicos pues bueno antes que nada vamos a desfilar los regalos que aquí los tengo justo a un lado de mí y no estoy editando este vídeo así que si de repente me trabo o sucede algo medio extraño a lo mejor no soy muy fluido en mis palabras pues les pido disculpas de antemano pero quiero hacer esto de frente completamente en vivo no se podría decir aunque ya sé que está grabado así que aquí tenemos el primero de los regalos que es esta enciclopedia del juego de tronos porque está curada bueno porque está genial dice todo lo que necesita saber sobre la serie de mayor éxito en todos los tiempos es básicamente como un diccionario tú encuentras la letra a y te va a hablar acerca de aria encuentras la letra b te va a hablar acerca de bravos la h a lo mejor de el banco de hierro o no sé vas a encontrar muchísimas pero muchísimas cosas y referencias incluso del propio george rr martin en la que te vas a encontrar tirión vienen algunos detalles de producción increíbles todo lo que ustedes quieran saber que dice jamie lannister no y te encuentran como una especie de biografía quién es este personaje qué es lo que representa en la serie por qué es importante para el desarrollo de la historia ahí vienen algunos datos curiosos notas de producción de los mismas personas que fueron los realizadores de la serie pues ahí incluyen digamos que ciertas entrevistas reportajes en la u viene usurpador y de repente pues vamos a encontrar algunas notas sobre la rebelión de robert en la uv viene algo de vampiros no sé qué tenga que ver con con este con juego de tronos pero seguramente vendrá alguna referencia a alguna criatura fantástica en la y viene nuestra fabulosa y gris este libro yo también lo tengo y lo he leído me ha gustado muchísimo tiene algunos datos geniales y pues me gustaría que ustedes lo tuvieran ok es netstar dice acá hay un antes y un después de juego de tronos en la historia del entretenimiento la serie de mayor éxito es una mezcla explosiva de intrigas políticas y familias disfuncionales situadas en una trama adictiva de fantasía épica que ha cautivado la imaginación de millones de millones de telespectadores en todo el mundo la adaptación de hbo de la serie de novelas de canción de hielo y fuego de george rr martin está protagonizada por un elenco de actores estelares y es la crónica de las violentas luchas entre los diferentes reinos y las familias que los gobiernan en su intento por controlar el trono de hierro elogiada por la crítica y adorada por el público juego de tronos tiene fascinada la audiencia gracias a sus personajes memorables sus giros sorprendentes con muertes incluidas su violencia y su erotismo esta guía comenta y analiza los principales y los narrativos y los temas de fondo que han hecho de game of thrones la serie de éxito que ahora es también encontrarás aquí biografías de los personajes actores guías de episodios y un análisis de cómo la serie se ha convertido ya en parte de la cultura popular mundial así como una mirada en profundidad al fascinante mundo mundo creado por george rr martin y mucho mucho más pieza de colección entonces aquí está martin howden es quien escribe esta breve enciclopedia de juego de tronos no es una guía oficial pero sí algo que ustedes seguramente van a poder apreciar que les encanta todo esto así que primer regalo ok no sé cuántos regalos vayan a hacer no he tenido la oportunidad de contarlos pero estoy seguro que les va a encantar vamos con el segundo regalo entonces acá lo tengo todo esto por cierto viene aquí en esta bolsita de game of thrones que conseguí por supuesto en la gran experiencia del cómic con 2017 justo cuando íbamos saliendo de esta especie de museo en donde pude ver los trajes de tirón lannister de daenerys la mesa tallada de roca dragón y muchas otras cosas más pues nos dieron esta bolsa y tenía adentro pues algunas algunos souvenirs bastante geniales oficiales de la serie así que esta bolsita también va a ir para todos aquellos fanáticos ok entonces no cuenta como premio porque es el envoltorio digamos de así vamos de de lo más sencillo a lo más complejo y esta es una libreta de game of thrones ok aquí podemos ver el mapa de poniente y notamos que en cada una de las hojas pues viene un emblema de una casa diferente cuando no encontramos a los stark encontramos a los baratheon a los targaryen o incluso a los lannister no así que aquí está para que puedas dibujar para que la uses para que lo escribas en tu diario tus notas aquellos detalles interesantes que quieras mantener contigo esta libreta es esencial para eso y voy a incluir además aquí en la primera página o en la última un mensaje personal de agradecimiento a aquella persona que sea que resulte ser el afortunado ganador o ganador así que de mi puño y letra les estaré escribiendo un mensaje personal agradeciéndoles por supuesto todo el apoyo y felicitándolos por participar y ganar en este increíble sorteo ok este es el segundo regalo esta libretita de game of thrones ok vamos entonces con el tercer regalo que es esta serie de posters oficiales de la serie ok dice game of thrones tv series poster book son 14 posters aquí vemos a las tres chicas más guapas de la serie si lena giri también es muy guapa aunque ya está entrada en edad y por supuesto nuestra queridísima emilia clark como daenerys targaryen y chiquita mamá marjorie tyrell mi favorita ok así que acá están en la parte de atrás podemos ver un poster de tirión hay uno de cersei otro de rob otro de la mismísima marjorie otro de la familia lannister con joffrey incluido hodor sosteniendo la puerta bueno no sosteniendo la puerta pero en sus tiempos bonachones no de las tres reinas que nosotros creíamos que iba a haber una especie de guerra pero resulta que ahora nada más son dos reinas las que están en disputa hay uno aquí de sansa de de aria y también de brian está john snow de nerys en las arenas de mirin acá está aria de nerys joffrey con cara de wood y del jonerys aquí está este estos posters este librito también va entonces para la bolsa de regalos ok está haciendo un poco de calor voy a aprovechar para echar un poco de aire con este bendito bendito libro de posters y bueno es básicamente para colección incluso varios de ustedes a lo mejor van a querer recortarlos y pegarlos en su cuarto ok así que ahí está vámonos con el siguiente regalo que es oh dios mío también sirve para echarse viento pero no porque eso sería como shame shame on you sería como un pecado entonces no lo voy a usar para eso más es esto george r martin nos está presentando a song of ice and fire el calendario del 2018 ok con ilustraciones de la saga de la serie de novelas así que esto está espectacular son ilustraciones por eric bell hagan y aquí podemos ver posiblemente a quien sea no sé si es euron greyjoy o victarion greyjoy ustedes me estarán diciendo quién pero tiene una armadura posiblemente sea la armadura de cero valyrio de euron greyjoy que supuestamente tiene en los libros vientos de invierno que ya estamos esperando ese libro desde hace bueno décadas y prácticamente no sale pero bueno el viejo george parece que se va a tardar muchísimo más en lanzarlo por allá del 2019 aparentemente bueno no nos queda más que esperar la parte de atrás vemos algunas cosas muy pero muy padres viene esta ilustración donde es una dama güera o rubia y una chica que está embarazada no sé si lo alcanzan a ver aquí no sé de quién se trate honestamente parece que están muy en el norte una chica embarazada dios mío habrá sido jane westerly pero no 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 creo o taliza no sé aquí hay unas ilustraciones del rey de la noche o de uno de los caminantes blancos aquí viene uno de área voy a acercarlo hacia la cámara para que lo vean caldrogo con de nevis por aquí viene un cuervo tirión ok ahí está más o menos chéquenlo de nevis completamente calva aquí viene tirión con los dragones aparentemente o no sé si sea este uno de los martel creo que si en los libros creo que es uno de los martel uno que tiene como cara de sapo no viene john snow con fantasma viene nuestro queridísimo un buen tirando fregadasos a todo mundo que se le acerque está genial son 13 postres exclusivos quiero que sepan que estos artículos aunque yo sea muy fanático no los tengo ni siquiera yo ok así que espero que ustedes lo podrán disfrutar ese es el 1 2 3 llevamos cuatro regalos hasta el momento ok y yo estoy que sudando que sudando un poco porque la verdad es que estas lámparas que tengo alrededor si están bastante cañonas están muy intensas ok vámonos con otro regalito este está genial lo tengo de este lado y es este broche este pin para que ustedes lo pongan aquí en su camiseta de fuego valyrio wildfire pin ok lo voy a acercar a la cámara ahí está para que lo vean cortesía de funko ok así que ahí está lo conseguí también en el comic con si ustedes son de los pirómanos que les gusta pues ya sabes quemar muchas cosas queman los frijoles en su casa tienen un poquito de complejo de cersei lannister todo bipolar o tipo rey loco el asunto bueno pues se lo pueden colgar ustedes y decir que les gusta encenderle cosas ok encender cosas o prenderle fuego a las cosas no lo sé ok incluso cuando cuando su chica se ponga neuras o cuando su chico se ponga muy enojado con ustedes se lo pueden otorgar para que digan mira te estás poniendo como el rey loco y luego caiga en cuenta y diga sabes que si le voy a bajar a mis humos bueno ahí está este broche de acero valyrio va para ustedes tengo otro regalito más que es esta versión black de el rey de la noche ok cortesía también de las figuritas de funko está genial porque yo jamás había visto una versión black del rey de la noche se supone que estas criaturas de hielo son blancas tal cual y no sé qué significa esto pero es la edición 6 de las figuras de la serie y dice que es 2017 una convención del verano que es del cómico es una edición exclusiva ok parece que esta no la van a encontrar en ninguna otra tienda aparentemente así que ahí está el rey de la noche versión black y acá atrás vienen otras figuritas cortesía de funko pop está genial y la pueden poner ahí en su repisa presumir a sus amigos me encanta me encanta es uno de mis favoritos por cierto y me cuesta mucho desprenderme de esto ok puedo decir o wow pues los tuve por un momento no pero finalmente no voy a quedar con ellos otro regalo que se me había olvidado mencionarles es este que tengo en la mano que es el broche de la mano del rey así que si ustedes quieren ser como netstar como tirion lannister un importante consejero de la persona que esté sentada o sentado en el trono de hierro pum ahí está lo tienen por favor recenle a los dioses antiguos a los nuevos no sé si al desconocido o incluso al hombre sin rostro a rolor ese dios rojo para que también lo ganen así que esto está incluido y es estupendo además quería mostrarles bien la playera porque no se alcanzó a ver en la anterior toma y es esta stark house stark dice kings of the north ya sé que es reyes del norte pero no debe ser king in the north pero en fin aquí está quería mostrárselas presumírselas un poco y está genial así que bueno este broche de la mano del rey también va incluido en la caja de regalos tenemos otra cosita por acá y este vamos de menos a más este amigos míos chicas guapas es el primer libro de george rr martin de la saga de canción de hielo y fuego game of thrones pero en una edición ilustrada en esta ocasión está en inglés porque no ha salido la versión en español así que tendrían que leerlo en este idioma y sé que muchos de ustedes no les va a dificultar el proceso de poder disfrutar casi casi como si estuvieran ahí en carne propia de todas estas magníficas historias ya lo había mostrado en parte en el comic con 2017 en ese vídeo de mi experiencia con juego de tronos pero decidí comprarlo finalmente aquí podemos ver el mapa del norte podemos ver el mapa del sur de poniente podemos ver grandes pero grandes cosas dejen de mostrarles algunas otras ilustraciones que no había tenido la oportunidad de mostrarles como por ejemplo esta del juramento de la guardia de la noche frente a un árbol axiano allá en el norte más allá del muro por acá vienen algunas otras cositas por ejemplo daenerys aquí está ok algunas ilustraciones vienen en blanco y negro y otras vienen a color miren esta esta es de las claves daenerys renaciendo en sentido metafórico con sus dragones ok recordemos que en la serie pues daenerys perdió su cabello perdón en los libros en los libros perdió su cabello pero en la serie lo mantuvo y está genial chicos porque es una edición pues especial miren esta antes de ser ejecutado ned stark como ven la versión de joffrey es diferente porque este canijo desgraciado hijo de su tal por cual tiene el pelo largo al fondo está sansa gritando así como diciendo no lo maten y ned stark está así como que bueno pues ya me llevó el payaso ya me lo cargaron y acá está ir en pain no con cargando la espada aquí está nuestra queridísima aria stark mirando toda esta escena así que conforme va avanzando el libro la historia pues obviamente va a haber una imagen ilustrativa que se relacione con ella no vamos a ver si por acá hay alguna otra imagen que yo les pueda mostrar que sea genial que sea a color bueno esta no es a color pero es hodor con brand stark más allá del muro ahí está qué más viene por acá ok aquí está creo que este es john snow john snow con el con el comandante de la guardia de la noche geor mormont el viejo oso protegiéndolo junto a fantasma de uno de los espectros ok esa está padre con fuego y bueno voy a tratar de de hacerlo con mucho cuidado porque este libro pues si es este algo delicado no eh cersei con jamie ahí echando novio malditos incestuosos cochinotes y que más hay pues es que la verdad quiero que que se entusiasmen no por recibir este gran pero gran premio miren esto creo que este es aquí tío protegiendo a a brand stark cuando uno de los salvajes estaba a punto de degollarlo y ahí estaba brown también entonces está magnífico una aventura como nunca antes vista juego de tronos con una edición especial eh tanto de george r r martin por supuesto como de john hotman porque si amigos winter is coming está aquí edición especial quien la quiere quien dijo yo alza en la manita si si esta epica epica epico este libro ok hay que tenerlo hay que tenerlo porque si si porque si ahí está nos vamos entonces con otro regalito y esto amigos míos es la sexta temporada de game of thrones por supuesto no podría faltar este es el último regalo que de hecho lo acabo de comprar el día de hoy y es blu ray ok también viene con una copia digital y aquí como podemos ver al principio viene una moneda del banco de hierro de bravos no es una moneda de los hombres sin rostro como para que digan balar morgulis pero si quizás pueda pagar por lo menos su sed su sed de juego de tronos no va a poder pagar las cuentas no van a poder pagar el recibo de luz con ella lamentablemente tiene cero valor monetario pero si un valor bastante sentimental ok es como tiene ahí una especie de casco de ese gran guerrero de esa gran figura que parece al principio de entrar a la ciudad de bravos y está estupenda porque también esto sirve como un imán para el refrigerador o para la nevera así que está genial esto que es lo que tiene dice la batalla de los bastardos con un detalle más profundo sobre todo en la realización todo lo que involucra los efectos especiales detrás de escenas etcétera etcétera dice recreando el mundo Dodraki que es como una especie de documental si vienen también 18 horas at the paint hall que es como el creo que es como algo así de las de las caras como en el hall de las caras o algo así está genial porque son como detrás de escenas también de los actores bromeando de repente vienen algunos bloopers los mismos productores los de maquillaje los del vestuario platican como realizaron absolutamente todo la sala de los rostros vaya aquí viene y por supuesto vienen histories and lore todo lo que tiene que ver con las historias del pasado de poniente van a ser relatadas por los personajes de la serie todo lo que involucra a eso de canción de hielo y fuego por ahí vienen algunas historias del rey de la noche algunas historias de algunas civilizaciones antiguas de guerras del pasado todo esto viene contado aquí viene una guía de los episodios 13 audios para comentar y escenas eliminadas ahí está esta es la completa sexta temporada de game of thrones donde encontramos esos episodios épicos de la batalla de los bastardos y también de winds of winter donde cersei explotó el septo de paylor y todos murieron oh demonios y también eso de king of the north the king of the north yeah porque es muy importante ya que antes de eso vimos la visión de la torre de la alegría donde nos dimos cuenta que efectivamente jon es hijo de leon stark y posiblemente también ya creo que si ya está más que confirmado de reygar targaryen así que no se lo pueden perder este es uno de los otros regalos que tengo para ustedes finalmente mi favorito ya lo había mostrado unos de ustedes dijeron que me lo quedara que porque había sido el destino que me lo hubieran lanzado a mi etc etc y bueno yo ya me tomé fotografías con esto yo ya lo disfruté por un ratito y quiero que lo tengan ustedes ok y es el gran letrero de wendolin christie firmado por la mismísima brienne detard esta actriz cuando estuve yo en la firma de autógrafos de game of thrones ahí en el comic con un viernes pues ya estaba a punto de despedirse de la firma de autógrafos y entonces ella se para lo firma y yo estaba cerca de ahí este letrero giró de una forma vertiginosa y muy extraña cayó muy cerca de mí yo de volada lo vi en el piso dije matanga dijo la changa mira el destino hace las cosas por alguna razón y la verdad es que me sentí muy afortunado y representa esto uno de los highlights más importantes de este año una firma de wendolin christie para los fanáticos más fervientes para los más fieles los que tienen en su vida o que representa por lo menos game of thrones una parte indispensable de todos sus días wendolin christie la mismísima brienne detard ha firmado este letrero y quiero que sea de ustedes si son fanáticos también de star wars pues que onda también orale wendolin christie es como el 2x1 ok así que aquí lo tenemos este letrero también va para ustedes y lo estaré manejando con muchísimo cuidado que onda que les parecieron estos regalos verdad que están estupendos yo también los quiero para mí pero decidí mandárselos a ustedes ok este sorteo es internacional eso quiere decir que cualquier persona de cualquier parte del mundo no importa que seas un latino que se encuentra en bulgaria que seas a lo mejor un estadounidense que ni siquiera habla español o que seas un dot raki de esos vas a poder participar ok sin ningún problema no estaré escatimando ni por supuesto relegando a nadie y las bases son las siguientes para empezar tienes que estar suscrito pero eso es obligatorio al canal ok requisito indispensable y después de ahí vienen 7 pruebas 7 pruebas no me alcanzaron los dedos son 7 pruebas 7 pruebas como los 7 reinos como la estrella de las 7 puntas de los 7 dioses ok bueno dice aquí número 1 prueba número 1 el viernes voy a subir una imagen de un personaje de canción de hielo y fuego a mi cuenta de instagram ok el enlace de mi cuenta de instagram lo van a encontrar acá abajo en la descripción ok y ese personaje no lo van a ubicar de inmediato porque porque no es de la serie es de canción de hielo y fuego posiblemente sea un ancestro de alguna de las familias así que tienen que estar muy al pendiente y hay un truquito bastante interesante para adivinar quien es ok uno de ellos es que seas un super erudito de la serie y otro pues es usando internet ya saben pero no les voy a dar más detalles número 2 dice ocupo una captura de pantalla chicos de su parte en donde sean por lo menos de las primeras 2000 vistas en ver uno de mis próximos videos voy a sacar quizás uno esta semana el análisis del cuarto episodio para el próximo lunes o martes a más tardar así que en cuanto les llegue la notificación por supuesto tienen que activar la campana para recibir alerta de nuevo contenido en cuanto les llegue la notificación métanse a ver el video y tómenle un screenshot ok que seas de las primeras 2000 personas quédense ustedes con ese screenshot porque les voy a pedir esa imagen ok todo esto me lo tendrán que contestar por correo y ahorita en un ratito más les digo en donde me lo pueden estar enviando las respuestas ok dice número 3 resolver el quiz de la aplicación de Amino Trons en español Amino Trons en español voy a dejarles acá abajo también en la descripción el mismo enlace de esta aplicación de Juego de Tronos y bueno una vez que la descarguen está súper facilísimo nada más siguen las instrucciones le pican Next y se van hay una sección en la parte de arriba donde dice Quizzes le dan Scroll para la izquierda bueno aquí se ve como que es a la derecha pero está al revés no le dan Scroll y subí un quiz hace 20 días el cual contiene 20 preguntas y lo único que yo requiero de ahí es que resuelvan ese quiz y saquen una puntuación de 150 o más de 150 ok así que no está tan complicado una vez que ya lo están resolviendo varias veces se pueden aprender las preguntas de memoria intentándolo una u otra vez o si son grandes fanáticos de la historia de canción de hielo y fuego pues le van a estar atinando casi a la primera así que no se preocupen por esto el plazo para el concurso va a ser hasta el próximo miércoles así que todavía todavía tienen una semanita para descargar la aplicación y por supuesto resolver el quiz y la puntuación tiene que ser de más de 150 ok en su teléfono sáquenle un screenshot en cuanto aparezca al final la puntuación que obtuvieron y ese screenshot necesito que me lo manden al correo ok dice que aquí que el lunes voy a poner en mi fanpage una imagen de un episodio y ustedes deberán de decir justamente a qué episodio corresponde ok es una imagen que voy a sacar al azar de algún capítulo la voy a colocar ahí en mi fanpage acá abajo también vas a encontrar el link en la descripción y ustedes me van a decir cómo se llama ese episodio es decir el nombre también me van a decir a qué temporada corresponde y a qué número de capítulo de esa misma temporada ok así que ahí está en el número 5 es tomarte una fotografía o selfie donde aparezcas caracterizado como un personaje de Game of Thrones no ocupo que sea como el disfraz más elaborado o más estupendo del mundo no pero sí que sea el más creativo puedes echarle vueltas a tu imaginación e idear una forma en la que pues puedas parecerte alguno de ellos no a lo mejor ponerte una peluca ponerte no sé ese abrigo de tu mamá en donde ese ese pelaje parezca como si fueras un integrante de la guardia de la noche no lo sé ok pero sí que que sea más o menos y que se note que sea el personaje ok esa fotografía también me la vas a tener que mandar por correo en el número 6 dice Jamie en los libros recuerda una historia de una mujer que solía bañarse en sangre y que presidía banquetes de carne humana completamente enloquecida ocupo que me digas cómo se llama esa mujer a la que Jamie recuerda en las novelas ok esta referencia no la vas a encontrar en la serie simplemente es un personaje bastante loco que aparece en las novelas de hecho la clave está en uno de mis videos así que si buscas por ahí vas a encontrar la respuesta ese es el número 6 la respuesta a cuál es el nombre de esa chica que Jamie recuerda donde pues ella presidía banquetes de carne humana y se bañaba también en sangre en el número 7 en Twitter la próxima semana concretamente el miércoles voy a publicar una frase de un personaje es decir una quote una cita tú vas a deducir a qué personaje corresponde esa cita y me la vas a añadir en la serie de respuestas a través del correo entonces voy a estar poniendo todas las bases y requisitos aquí abajo también en la descripción para que no tengas que darle hacia atrás al video y estar revisando cuáles son estas pruebas para el sorteo de los 100 mil suscriptores ok todo esto me lo vas a mandar al correo que está apareciendo ahorita en pantalla que es jackduranjuegodetronos arroba gmail.com únicamente voy a tomar como válido o como ganador o ganadora al primer correo con todas las respuestas correctas que me lleguen ok nada más tienen que enviar un correo si ustedes me mandan dos correos tres correos esa persona pues lamentablemente va a tener que salir descalificada así que nada más ocupo un correo por persona ok y ya con eso de esta forma culmina este gran sorteo de los 100 mil suscriptores así que ocupo que me manden el screenshot de donde ustedes realizaron la prueba de amino por supuesto la fotografía el selfie donde aparezcan caracterizados como game of thrones y las respuestas a las demás preguntas que sean uno de los primeros dos mil en ver uno de mis videos etc etc y ser suscriptores al canal todo esto lo voy a creer en el correo que es jackdurancuegotetronos arroba gmail.com de esta forma hemos terminado no sin antes recordarte que aparecí en el programa de spoiler alert de HBO esta semana haciendo algunas teorías sobre el episodio 3 y aunque mi participación sea muy breve pues la verdad estoy muy agradecido con la cadena por esta increíble oportunidad para expander mis horizontes de hecho aparezco creo que en el último minuto nada más me hubiera gustado que fuera quizás un poquito más extensa pero bueno la edición ahí tuvo que hacer su trabajo y lo entiendo por completo de cualquier forma también les dejo el enlace de spoiler alert acá abajo en la descripción y yo aparezco en el último minuto ahí por si le quieren adelantar o disfrutar también del análisis de los otros presentadores por mi parte es todo damas y caballeros muchas gracias por estar aquí mi nombre es Jack Durán les mando un abrazo fuerte y nos vemos en otra emisión y nos vemos en el próximo minuto